Ya la gente está comprando, me refiero al molde, a las pasas, a la nuez, a la fruta brillantada, llevando como para hacer, ponele unos 4 o 5 pan dulce a 50 pesos cada uno. Y la gente lo que ve ahora, lo que le pone adentro, que sea bueno, porque hay algunos pan dulce que son tan económicos que no tienen nada de fruta. Entonces ahora viene una fruta que es chiquita y la otra que es más grande. Entonces la grande vos la podés trozar y es como que te rinde un poco más, digamos. Y viene, por ejemplo, la naranja sola, la sandía sola en trozos grandes y les da como más resultado y mejor sabor. En cuanto a los aumentos, me decían que se han encarecido mucho los precios. ¿En qué promedio estamos hablando del aumento? Y sí, y acá han subido más o menos entre un 15 y un 20% en todo lo que es la materia prima, digamos. La margarina, subió lo que es la nuez, la almendra, un montón. Bueno, pero hay que tenerla porque la gente le pone, o sea, y es algo que el pan dulce lleva la pasa y la fruta brillantada. Y después le hacen como un glaseado arriba con azúcar impalpable. Eso también ha subido por el tema de la otra azúcar común, la azúcar impalpable también subió. Antes de las elecciones nos pasaron un aumentito y ahora concluyeron con otro aumento. ¿Se espera otro en estas primeras semanas de diciembre? No quiero ni preguntarle a los proveedores porque tengo ese miedo que me digan, mira, para la semana que viene ahí viene otro aumentito. Pero no, por el momento ya se aumentó antes de las elecciones y ahora la semana pasada. ¿Y la gente no espera llegar a diciembre para comprar las cosas para hacer para la mesa dulce? No, no está esperando. Ahora como que ha empezado mucho antes. Nosotros tenemos pan dulce para vender, pero no se ha vendido ninguno. Budín no se ha vendido ninguno. Bueno, lo que sí, muchas clientas tenemos que ellas hacen y venden. Venden así, tienen clientes para vender que les piden por cinco, seis. Ya hay gente que lo está haciendo para vender. ¿Como comerciante crees que esto de comprar con antilaciones es para ganarle a la inflación? Me parece que sí. Y yo creo que la gente tiene que hacer eso porque en realidad les conviene mucho más. Y yo creo que la gente se ha volcado más a cerca, a cero, y no a comprar tanto. Uno trata de, qué sé yo, de mediar, no subir tanto nosotros las cosas para que la gente pueda comprar.